Hola, bueno, en este video vamos a ver cómo se utiliza el verbo modal CAN para hablar y expresar diferentes situaciones en inglés. This is a modal verb, the modal verb CAN. Este es un verbo modal, ¿ok? Por lo tanto, tiene una estructura diferente a la utilización de los demás verbos cuando los utilizamos en presente o en pasado, ¿no? We use the modal verb CAN, uno, para expresar habilidad, to express ability. So we use the modal verb CAN to express ability. We use it to express possibility. We also use the verb CAN to offer to do something for others. We use it to ask for or give permission. We use the negative of CAN to forbid something. And we also use it to say that something is not true or that you are not sure that something is true. So the modal verb CAN, I'm going to give you some examples. The first one is to express ability. Lo utilizamos para expresar habilidad. So, CAN means to be physically able to do something or to know how to do something. CAN significa ser capaz físicamente de hacer algo o de saber cómo hacer algo. No necesariamente se tiene que observar. Ejemplos Birds can fly. Las aves pueden volar. My sister can whistle. My sister puede silbar. I can speak two languages. Yo puedo hablar dos idiomas. And you can drive as fast as you want on the German motorways. Tú puedes manejar tan rápido como quieras en las autopistas alemanas. Para los nativohablantes del español, como somos nosotros, la interpretación de este verbo, aunque no necesariamente se puede decir que es correcta, nosotros utilizamos el verbo SABER. Entonces, en lugar de interpretarlo como las aves pueden volar, generalmente o en la mayoría de los casos, las personas se expresan como las aves saben volar o mi hermana sabe silbar o yo sé hablar dos idiomas o tú sabes manejar. Bueno, en este caso de tú sabes manejar tan rápido como tú quieras, la interpretación no queda como tal, ¿no? Aquí la interpretación sí sería tú puedes manejar. Para que sepan esta parte de cómo interpretarlo, ustedes al español, y cómo se debe realmente de decir en inglés. Si queremos expresar algo sobre habilidad de las cosas que nosotros sabemos hacer, tanto físicamente como cognitivamente, pues utilizamos el verbo CAN. Birds can fly, my sister can whistle, I can speak to languages. Now, the second part. We use the model bird CAN to express possibility. Recuerden, lo usamos para expresar posibilidad. ¿A qué se refiere? Pues a lo siguiente. This refers to a theoretical possibility. Se refiere a una posibilidad teórica. Teórica. Ejemplo, It can get colder at night, so take a jacket. Puede que haga frío allá en la noche, así que llévate una chamarra. I know you can win the competition. Sé que tú puedes ganar la competición. And, well, I think your car can be repaired, but it's not going to be cheap. Bien. Pienso que tu carro se puede reparar, pero no va a ser barato. Estamos expresando una posibilidad en general, y para esto también utilizamos el verbo CAN. Third. Tercero. We use the model bird CAN to offer to do something for others. Utilizamos este verbo para ofrecer, hacer algo por otras personas. ¿A qué nos referimos? Pues a lo siguiente. CAN is used when you offer to help someone or to do something for them. CAN se utiliza cuando te ofreces a ayudar a alguien o hacer algo por ellos. Ejemplo, You don't need to walk home. I can take you there if you like. Si no necesitas caminar hasta tu casa, te puedo llevar ahí si tú quieres o si tú gustas. Can I carry your bags for you? ¿Puedo cargar tus bolsas por ti? Entonces ahí estamos en la primera, pues ofreciéndole algo a alguien, y en la segunda estamos también ofreciendo nuestra ayuda a alguien para que lo podamos ayudar en este caso. Fourth. We use the model word CAN to ask for or give permission. Lo utilizamos tanto para preguntar como para dar u otorgar permiso. Ejemplos, o a qué nos referimos con esto, tenemos lo siguiente. CAN is used to ask for, request, permission, or to give permission. El verbo model CAN, o sea, poder, se puede utilizar para preguntar, requerir permiso o dar permiso. NOTE, CAN'T is used to refuse permission. En todo caso, la negación se utiliza para rehusar ese permiso, o para no dar permiso de hacer algo. Ejemplos. You can use my umbrella. I don't need it right now. Puedes usar mi sombrilla. No la necesito ahora. CAN I sit in that chair, please? ¿Me puedo sentar en esa silla, por favor? Mary, you can play outside if you like. Mary, ¿puedes jugar afuera si tú quieres? Can I ask you a question? ¿Te puedo preguntar una, te puedo hacer un cuestionamiento? You can't go to the park. It will still be wet from the rain last night. No puedes ir al parque. Estará aún húmedo de la lluvia de anoche. And we can't leave the room until the assignment is completed. No podemos salir del cuarto o del salón hasta que la tarea sea completada. Entonces, aquí estamos pidiendo permiso, o dando permiso, o requiriendo el permiso de alguien. Fifth, quinta, we use the modal verb CAN in negative for to forbid something. Entonces, utilizamos el verbo en negativo para prohibir algo, o para expresar algo que está prohibido. Something that is forbidden. Ejemplos, tenemos CAN, something that is forbidden or not allowed. CAN se utiliza en negación o negativo para algo que está prohibido o que no está permitido. Ejemplos, we cannot park the car next to this fire hydrant. No puedes estacionar este carro o el carro al lado de esta toma de agua de los bomberos, obviamente. You can't drive as fast as you want in the city. There are speed limits. No puedes manejar tan rápido como quieras en la ciudad. Hay límites de velocidad. You can't smoke in the restaurant. No puedes fumar en el restaurante. And you cannot drive a car without a license. No puedes manejar un carro sin licencia. Si ustedes se dan cuentas, pues tenemos acá la negación tanto en su forma larga, cannot, y en su forma corta, can. Para su forma corta, pues utilizamos el apóstrofo, eliminando la o. Podemos utilizar cannot junto, así como lo ven, o pueden hacer una separación entre can y la negación not. También es posible. And the sixth one y la sexta, pues utilizamos la negación de can when you are sure that something isn't true. Cuando tú estás seguro que algo no es verdadero. Ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Tenemos can't when you are sure that something isn't true or something is surprising. Se lo utilizas cuando tú estás seguro que algo no es verdadero o que algo es sorpresivo. Ejemplo, It can't be dark outside. It's only 4.30 p.m. Dice, no puede ser o no puede estar oscuro afuera. Apenas son las cuatro y media. And they can't have landed on the moon. I'm sure it's a hoax. Dice, ellos no pudieron haber aterrizado en la luna. ¿Seguro? Estoy seguro que es una falsedad. Entonces, para eso utilizamos el verbo modal can. Y a lo largo de estos ejemplos pues vimos las estructuras afirmativas, negativas y preguntas. Pero, aquí les muestro la estructura afirmativa. Entonces, para todos los sujetos, para todos los pronombres, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿qué vamos a utilizar? Pues el verbo modal can. Aquí no hay una, digamos, conjugación como tal entre comillas como lo utilizamos en el presente simple donde se tiene que agregar una S en terceras personas. Aquí, el verbo can se utiliza de igual manera para todos los pronombres. Tenemos y, pues un complemento, ¿no? I can't play the piano. La interpretación sería, dependiendo del sujeto que utilices, pues va a ser la interpretación para nosotros en español. Ejemplo, I can't play the piano. Yo puedo tocar el piano. You can't play the piano. Tú puedes tocar el piano. Y así va a ser la interpretación para nosotros. Por eso, es muy importante que en inglés siempre escriban el sujeto de la oración. Para oraciones negativas, pues recuerden, tenemos todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Negativo, can't, con la reducción, utilizando el apóstrofo, y cannot. ¿Ok? Ya con la negación completa. I cannot play the piano. You can't play the piano. Y en oraciones interrogativas, interrogative questions, recuerden que siempre se escribe el verbo modal al inicio, después el pronombre, y después el complemento. Muy importante señalar que tenemos que escribir el signo de interrogación, the question mark. Ejemplo, can he play the piano? Puede él tocar el piano. Y, pues, para responder, en oraciones afirmativas, podemos utilizar yes, el pronombre, y can, o no, para oraciones negativas, un pronombre, y la reducción de cannot, can't. Puede ser completa, o puede ser con la reducción. Ejemplo, can he play the piano? Yes, he can. Can we play the piano? No, we can't, o no, we can not. ¿Ok? Esas son las estructuras que sigue este verbo modal. Can. Recuerden que can significa poder. Poder, y, pues, lo utilizamos para estas seis cosas que acabamos de ver. Cualquier duda, pregunta, algún tema que quieren que explique, pues, escríbanlo en los comentarios, y, pues, con gusto realizo un video sobre eso. Que tengan excelente día.